La sala quedó perfecta. Ocúpate de la mesa ahora. Tía, ya está todo listo. Tranquila, todo marcha a la perfección. Gracias. ¿Bajar? Bienvenida. Estas son para ti, ¿te gustan? Son hermosas, gracias. Querida, estás hermosa. Tu cabello, tu vestido, estás preciosa. Bienvenida, Gulzún. Te extrañé mucho, querida. Entonces debiste llamarme. Por ejemplo, mi hermano me llama todos los días y me cuenta cómo está. Le avisaré a mi padre que estás aquí. ¿Así que Gumus no vendrá esta noche? No opinar. No me parece correcto. Bajar y mi abuelo harán un escándalo. Sí, pero está ocupada. ¿Qué puedo hacer? No, no, no. Yo abro la puerta, yo abro. ¿Cocan? Bajar, estoy muy nervioso. Yo también. Ven. Ven, ven. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.